Valle del Cocora Valle del Cocora, hogar de la palma de cera. La más alta del mundo y símbolo nacional de Colombia. Allí nace el río Quindío y sus caminos conducen al Parque Nacional de los Nevados. Las aguas del río surten de vida al bosque de niebla, ubicado entre los 1.800 y 2.400 metros de altitud. Estos bosques, con sus verdes vivos y sinfonías de sonidos, son el hogar de cientos de especies de aves. Entre ellos, uno muy singular. El atrapamoscas canelo. Un ave tranquila y propia de los bosques andinos. Su dieta se compone de insectos y otros pequeños invertebrados. Para atraparlos, usa la misma técnica de otros tiránidos. Concentra su atención en la búsqueda moviendo la cabeza en varias direcciones. Cuando los detecta, se lanza en un corto vuelo para atraparlos en el aire con alta precisión y regresar a disfrutarlos en la misma rama. Cuando los descu leche montajúen, se han empezado a mirar para atraparlos en el aire con stickers Yahutite y flipara. Esadina unapedalía que tomocan en la minería de diva. Se AN Gracias por ver el video